¿Está a punto de casarse y se está volviendo loco con los trámites y con todas las tareas que hay que hacer antes de esa fecha tan especial? Hoy un par de costarricenses nos van a contar una aplicación que desarrollaron para esto. Bueno, entonces cuéntame en qué consiste la aplicación. La aplicación consiste en una herramienta que vas a utilizar para organizar la boda. Tiene cinco módulos en los cuales usted puede asignar su lista de invitados, donde usted los va a seleccionar por familiar o los va a seleccionar por amigo. Puede definir si está confirmado o si está pendiente. También va a seleccionar un presupuesto a la hora de crear su boda, el cual usted puede ir definiendo cuánto ha avanzado en el presupuesto, cuánto le queda del mismo y cuánto tiene disponible. El presupuesto usted lo puede asignar en dólares o colones. Tiene lista de tareas, tiene lista de deseos, tiene información también en la parte de proveedores, donde usted puede encontrar proveedores en el país, todos confiables, todos que ya son realmente conocidos y que usted puede con toda confianza acercarse a ellos, los cuales van a estar dándole las mejores promociones dentro del app. Ahora, cuéntame un poco en cuáles tiendas lo puedo conseguir, es decir, ¿tengo que ser usuario de un determinado tipo de dispositivo para poder utilizarlo o está como en las dos tiendas más populares actualmente? Ok, hicimos todo un estudio para ver qué teléfonos usan la gente, ¿verdad? Claro. El estudio duró más o menos año y medio, investigamos el mercado, hablamos con gente conocedora del tema, ¿verdad? Planners, proveedores y también el público que ya ha enfocado la aplicación. La aplicación está tanto para App Store como para Play Store, para que sea muy, digamos, para que todo el mundo la pueda usar. ¿Es gratuita? ¿Tiene algunos espacios que son como de paga? ¿Cómo funciona? No, es gratuita para que sea una herramienta amigable para todas las tareas que están planeando su boda, totalmente gratuita. ¿Hace cuánto tiempo que están en el mercado y cómo se han ido dando a conocer con las parejas que están ahorita por casarse? Ok, llevamos dos semanas. En estas dos semanas llevamos más o menos como aproximadamente 200 usuarios de la aplicación. Ya esta semana estamos comenzando a hacer promociones, queremos chinear a las parejas que se van a casar con la ayuda de los proveedores. Entonces vamos a tener bastantes dinámicas para premiar a las parejas que están con nosotros, ¿verdad? Y con respecto, digamos, a los proveedores, ellos tienen que pagarles, digamos, no sé, algún porcentaje por estar presentes en la aplicación o eso es algo que van a hacer ustedes en una segunda etapa. Sí, de hecho, para los proveedores tenemos tres paquetes. Esos tres paquetes tienen un precio muy accesible que no solamente dan la oportunidad de estar dentro del app, sino que van, vamos a también a darle como valor agregado el acompañamiento dentro de los conocimientos que nosotros tenemos en mercadeo y demás. Vamos a asesorarlos en estas partes, también en la parte audiovisual, vamos a estarles dando consejos y demás. Esa es la idea, digamos, es como donde hacemos bastante conocimiento en mercadeo, en producción audiovisual, en fotografía, en diseño. Entonces, esa es la idea, apoyar al proveedor, digamos, hay muchos proveedores que son buenos, pero no los conocen. Claro. Bueno, entonces nos hemos atrapado con proveedores que son muy buenos y la imagen no es tan buena, ¿verdad? Entonces les hemos ayudado con el diseño del logo, a uno le diseñamos completamente el logo. Entonces, se dan dos hobbies, tres presentaciones, lo estamos apropiando con video, con producción audiovisual, con anuncios pequeñitos para que se vean a conocer más fácil, para que habrá todo el video. Sí, es cierto. Entonces es súper fácil que la gente conozca qué hace el proveedor y se anime a llamarlo, ¿verdad? En la aplicación, la aplicación está ligada con Facebook, con Instagram, con la página web, con WhatsApp, con Waze, con todas las herramientas que dan la primera ley ahora. Entonces, nada más con apretar, ya se lo tira al Facebook, al Waze. Ok. Y con los videos, este, estamos haciendo, queremos dar consejos, la idea es como apoyar a las parejas en lo que no saben, ¿verdad? Claro. Cuando uno se casa, uno no sabe, está perdido, entonces los consejos los dan los niños proveedores. Para que sea, este, para que sea creíble, ¿verdad? Para que sea creíble y para que sea, este, el consejo del experto. Claro, claro, para sacar provecho de la experiencia que ellos tienen. Háblenme un poco tal vez de cuáles fueron las necesidades que ustedes identificaron en las parejas que están a punto de casarse. Yo me casé recientemente y era como que yo decía, bueno, es que nunca me he casado, entonces a veces me preguntaban cosas y yo no sabía, ¿verdad?, qué responder. A ver, ¿ustedes qué necesidades identificaron de parte de las parejas que se van a casar y cómo las incluyeron en la aplicación? Bueno, dentro de las necesidades que encontramos fue saber cuáles son todas las diferentes áreas de proveedores que yo tenía que buscar. Son muchas las cosas que usted tiene que organizar dentro de una boda. Claro. Y normalmente se utiliza un Excel, sin embargo, usted no siempre tiene el Excel a mano, pero siempre tiene su teléfono cerca. Entonces, la idea era que se llevara todo ese orden en un app y no la encontramos, por lo menos dentro del país. Nosotros actualmente seríamos el único app de bodas del país. Entonces, esa básicamente fue una de las razones. También proveedores, proveedores hay una cantidad infinita, pero usted no sabe si son proveedores confiables. Claro. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar miles de fotógrafos, pero de verdad son de bodas. Entonces, la idea es que los proveedores que usted encuentra en nuestro app sean proveedores que a usted no le van a quedar mal en ese gran día. Claro. Que van a darle confianza. Y básicamente esas son las dos razones. La otra razón es, hablando del Excel, que cuando uno está armando el Excel con la pareja, se envía y se vuelve a enviar y vuelve a enviar. La ventaja del app es que como los dos lo tienen, ganan las cuentas. Claro. Cuando yo me registro, registro a la pareja. Entonces, lo que pone uno, le sale al otro. Claro. Agrego un proveedor, le sale al otro. Agrego un invitado, le sale al otro. Hice un gasto, le sale al otro. Entonces, es sencillo. Tampoco, ambos manejan la misma información, se están comunicando. Exactamente. Porque es parte de lo que viene dentro del matrimonio, que haya una comunicación fluida entre ambos. Exactamente. Y ahora, cuéntame, ¿por qué a ustedes les interesó desarrollar esta aplicación? O sea, ¿cuándo fue el momento que identificaron que esta sería como una buena alternativa, que sería como una buena idea y que querían hacerla juntos? Nace a raíz de la organización de nuestro matrimonio. Entonces, encontramos todas estas necesidades para organizar. Yo no soy muy buena en este tema del orden, no sabía nada del mundo de las bodas. Mario es un poquito más estructurado, entonces, él hizo su portafolio con su Excel, con sus hojitas y demás. Pero yo necesitaba algo que estuviera más a la mano y que él me estuviera informando de una forma más fácil. Entonces, nos reunimos con nuestro desarrollador y él estuvo organizando, no sé, con nosotros y decidimos empezar a crearlo. Bueno, nos reunimos también con gente experta en el tema, gente que ya muchos años con bodas de diferentes áreas. Entonces, ellos nos iban asesorando, ¿verdad? Bueno, asesorando que sí, que no, que falta. El proceso fue largo porque queríamos una aplicación que en realidad sirviera. Claro. Duramos casi año y medio desarrollándola. Quitábamos cosas, poníamos cosas. La aprobamos, no nos gustaba esto. La enseñábamos. Entonces, fue un proceso largo, pero sí valió la pena. Claro. Bueno, como ustedes mencionan, ha sido como un proceso largo, pero uno a veces cuando ya tiene algo terminado, dice, bueno, entonces le podría agregar esto y lo otro. ¿Han visualizado tal vez una segunda etapa para agregarle algo que por el momento no está aquí, pero que tendría mucho potencial de seguir ayudando a las parejas que se van a casar? Correcto. Claro. En todos los módulos hay que hacer innovaciones. También tenemos los consejos de los mismos usuarios que nos envían mensajes a nuestra página y nos dicen que les encanta el app, pero que les falta cierto tema o que les gustaría ver cierta información en determinado módulo. Vienen muchas sorpresas. Por ejemplo, una como para adelantar, está el tema del rotafolio. El rotafolio es algo que a veces se complica definir en qué mesa pongo a tal persona o cómo acomodo las mesas. Entonces, queremos que a futuro el app nos sirva para organizar el rotafolio de una forma más sencilla, sin tener que pensar tanto, ¿verdad? El mismo app nos ayude cómo organizar esas mesas. Y así tenemos infinidad de consejos que los mismos usuarios nos han aportado y que vamos a poner en práctica porque tenemos oídos abiertos a las recomendaciones de las parejas que ya pasaron. Por ese proceso o que están en ese proceso. Y bueno, ya que ustedes son personas bastante jóvenes y emprendedoras, ¿cuándo fue que identificaron cuál era el momento de emprender? Pensando en que hay gente como ustedes que probablemente nos está viendo y de pronto se lo preguntan. Hace dos años empezamos. Después de habernos reunido con las personas que nos ayudaron para terminar de animarnos, decidimos desarrollarla y llevar a cabo esta idea. Y sin no esperar más, justo después de que nos casamos empezamos con este proyecto. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por venir a UCEs a contarnos y ustedes si están a punto de casarse, descarguen esta app y cuéntenos qué les pareció. Gracias. 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 Gracias.